Vamos a hacer el pijamita de Jota Y de abril Os voy a dejar los patrones En el grupo de Facebook El taller de amparo Mirad Vamos a hacer Delantero Espalda Manga Y parte del pie Es un pijama Que llaman pijamas con pies Va todo dentro del pijamita Lleva los pies dentro del pijamita Y va todo cerradito Es bastante mono Y muy de bebés A mí me gusta mucho Os voy a comentar Cómo van los patrones Porque son piezas Y a lo mejor os podéis hacer Un poco de lío Mirad Esta es la parte de la espalda Lleva todo el pie Y lleva aquí Lo que es una solapa Para después Darle la vuelta Y aquí en esta zona Irán pegados los botones Yo en este caso Le voy a poner unos snaps de bebé Unos snaps de metálicos También os he hecho Un videotutorial Para que veáis Cómo se colocan También os dejaré Los enlaces en este vídeo De esta parte de la espalda Vamos a sacar dos Y sí que os comento Como un truqui Que cuando estéis Utilizando tejidos Como en este caso Que llevan líneas Llevan rayas Para que os queden Más o menos cuadradas Y que nos queden Unas rayas Más arriba que otras Yo os recomiendo Que cortéis Todas las piezas Del tirón Porque así Lleváis una línea En todas las medidas Mirad Si aquí ponemos La parte de la espalda Tenemos que hacerlo Formato espejo Para poner la otra parte De la espalda Esto lo vamos a hacer Dos veces La parte del delantero Es más cortita Y es porque En esta parte Es donde va encajado El pie Que es lo que le hace Que coja la forma De media luna de pie ¿Veis? Si vamos cogiendo La medida De una O la guía De una de las líneas A partir de aquí Todos nos van a ir Coincidiendo Queda muy feo Que las rayas Se mezclen Igual que los cuadros A mí no me gusta Bueno pues Esto Vamos a hacer El delantero Por un lado Formato espejo Por el otro Y lo marcamos Por dentro Y por fuera Los piececillos Los vamos a poner Una vez En cada lado También Y las mangas Abiertas Las vamos a colocar Y las vamos a recortar Las dos exactamente iguales Yo ahora Voy a recortar Todo esto Y os comento Que yo lo estoy haciendo En tejido De algodón Es un poco elástico Y por eso Tengo que utilizar Las agujas De licra De punta De balón O punta redonda Recordad Es importante Que utilicéis Ese tipo De agujas Para la máquina De coser Si no No coserán Y las Las piezas Saltarán Los hilos Van a saltar Vamos a recortar Con márgenes De costura Yo estaba Tentada De hacerlo En la remalladora Porque con la remalladora Va todo Del tirón Lo coso Al mismo tiempo Que lo Que lo Remallo Y la verdad Es que queda Súper bien Porque la costura De la remalladora Es una costura Elástica Pero entiendo Que no todas Tenéis Esa máquina Y bueno Pues Voy a hacerla En la máquina Normal Pero si tenéis Máquina remalladora Os aconsejo Que lo hagáis Con ella Y ya Tendremos Todas las Las piezas Recortadas Después ya Estos márgenes Ya se los quitaré Yo Más tarde Mirad Vamos a cogernos El delantero Vamos a poner Derecho Con derecho De la pieza Y vamos a coser Por las zonas Marcadas Vamos a poner La otra pieza Igual Y ahora Lo que vamos a hacer Cuando tengamos Cosida La parte De abajo Es que De verdad Que es tan rápido Que parece Que voy muy deprisa Pero es que Se hace en un momento Vamos a pasar Los dos piezas De la parte Del delantero Y pondremos El derecho Del delantero Con El derecho De la espalda Y vamos A coser Los Los hombros Una vez Que tengamos Los hombros Cosidos Y la parte De los pies Del delantero Vamos a Cogernos La vista Y la vamos A doblar Justo por aquí Y le vamos A pasar Un pespunte Justo Hasta donde Va cosida Solamente Hasta la zona Donde va Cogida Esta parte De aquí La vamos A Dar la forma Veis Solamente Hasta donde Va La parte Del tiro De la piernecilla Y esta Igual Hacia dentro Bien Cosemos Hombros Cosemos Las vistas De la parte De la espalda Y cosemos Los piecillos De la parte Del delantero Y cuando tenga Todo esto Cosido Vuelvo Con vosotras Bueno pues Ya lo he pasado A máquina Mirad Y le he puesto Hasta la manguita Y todo Lleva un plieguecito En la parte De arriba Vamos a hacerlo Igual Con la otra Parte Recordad Que lo que hemos Hecho Ha sido Coser Los hombros Y la parte De los piecillos Entonces Vamos ahora A poner La manga Mirad Vamos a coger La mitad De la manga Vamos a hacerle Un piquete Una marca Esta marca La vamos a poner Derecho Con derecho De la tela Por la parte De la sisa Y vamos a hacer Coincidir La marca Que acabamos De hacer Con el Centro Con la costura Del hombro Vale La vamos a colocar Aquí Nos vamos a llevar El final De la manga Hasta el final De la sisa Y el trocito De tela Que nos queda La vamos a traer Hacia el centro De la manga Y le vamos a hacer Aquí Un pliegue Así Y hacemos igual Con el otro lado Primero Colocamos La parte De fuera Hacemos Hacemos coincidir La parte De la sisa El exterior De la sisa Y el resto De tejido Que nos queda Lo traemos Hacia el centro De la manga Y ahora Y ahora Así Tal y como lo tenemos Vamos a pasar Un pespunte Desde un lateral Dando la vuelta Hasta el otro lateral Y ya tendríamos La manga colocada Súper fácil Voy a la máquina Y vuelvo Pues mirad Ya lo he sacado De máquina Así nos queda Por un lado El delantero Con las piecitas De los pies Por otro lado Las mangas Y por otro lado La espalda Ahora vamos a poner Derecho con derecho Y vamos a coserlo Todo del tirón Ya veréis Que en un momento Lo tenemos Todo Todo Organizado Mirad Nos vamos a coger Desde aquí Desde la manga Y vamos a pillar Desde aquí Y daremos Toda la vuelta Vamos a coger Costura Con costura Y vamos a dar La vuelta Por todo El pijamita La parte De la espalda Lo que vamos a hacer Va a ser Unirla De esta forma La vamos A unir De aquí Para que al pasar El pespunte Nos quede Cogida De la parte Del culillo Mirad Vamos a coger Desde un lateral Vamos a dar La vuelta Por todo El contorno Subimos Por la entrepierna Hacemos La formita Que tenemos Marcada aquí Damos toda La vuelta Y terminamos En la otra Manga Antes Vamos a pasarle A las mangas Un pespunte Justo Cogiéndole La bastilla Primero Cogemos Esta parte De aquí Y cuando Y cuando Ya la tengamos Cosida Ya podremos Coser La manga Lo cogemos Así Y ahora Después Una vez Que tengamos Cosida Las bastillas Ya podemos Coser Todo el contorno En esta Hacemos igual Dejamos Todo este Margen De costura Por la parte De dentro Porque así Cuando lo Frunzamos No se nos ve Este trocito De tela Que suele Sobresalir Y queda Como muy feo Vamos a hacerlo De esta forma Y veréis Que bonito Que queda Vamos a la Máquina De coser Y en un momento Vamos a tener Terminado Este pijama Tan bonito Ahora vuelvo Mira Yo ya lo he sacado De la máquina Ahora le estoy dando A todo el cuello Como Una especie De De puntada Invisible Y le estoy dando A todo El contorno Para que no Se me vaya Para adelante Que no me asome Por el derecho Como es punto No hace falta Ni hacerle Doblez Ni Sobre Sobre Hilar Ni nada Lo estoy dando Incluso a mano Porque Creo que También Queda bonito Así Como son Cosas Están pequeñitas Todas las costuras Las he recortado Y las tengo Todas Aquí la parte Donde tenemos El redondito Ahí le podéis Dar Unos cuantos Piquetes Y recortar Todo lo que podáis El exceso De costura Porque es Porque es Es una zona Muy pequeña Pero Que hace Mucha Hace mucha Forma Entonces Para ayudar A que no se No haga demasiadas Demasiados rizos Demasiados vuelos Pues le damos Unos cuantos Unos cuantos Mirad Es que queda Súper bonito Veis Ahora Lo vamos a cerrar Aquí En esta posición Veis lo que os decía De cortar Los patrones Cuando lleváis líneas Veis Coinciden Las líneas A pesar de que Bueno pues Tenemos Muchas curvas Pero Nos llevan Más o menos Una línea de colores Y esto la verdad Es que dice mucho De nuestro trabajo Acostumbraros A estos truquis Y veréis Como Como todo queda Un poco más bonito Bueno pues Yo voy a ponerle A esto Los snap Y cuando lo tenga puesto Se lo vamos a poner ya A nuestro Jota Y una vez que lo tenga puesto Ya lo tendremos terminado La verdad Es que es Un pijama Súper Súper bonito Es de un bebecito Que parece que es Para ponérselo A un recién nacido Bueno Voy a poner los snap Y vuelvo Bueno pues Ya le he puesto Los snap Mirad Quedan súper bonitos Son unos Unos broches Que a mí me gustan Muchísimo Vamos a A ponérselo A Jota Y ya tendremos Su pijamita Terminado Hay una variación Con el pijamita De abril Y son las mangas Os las voy a dejar Por separada Abril lleva Una manga Más grandota Más ancha Y va cogidita Con un lacito Y Jota La lleva más estrecha Porque no me apetecía Poner el lazo La verdad Pero Os lo dejaré Bien explicado En En los patrones No os preocupéis Mirad Que mono que le queda El pijamita Es una preciosidad Bueno pues Ya tenemos terminado Este pijama Para Jota Ahora Seguiremos Haciéndole más ropita Pero Este pijama Ya os comento Es el mismo Que lleva Abril Exactamente El mismo Es la misma forma De coserlo La misma forma De cortarlo Y la misma forma De patronaje Pues así nos ha quedado Mirad que guapo que está Le queda súper gracioso Es muy bonito La verdad es que Parece un bebé De verdad Vamos a dejar ahora A Jota De lado Y vamos a seguir Con la ropita Tanto de Abril Como de Jota Vamos a hacerle Un montón de cositas Y cositas así De bebé Que son una monada La verdad es que Incluso los coges Y dan ganas De achucharlos Parecen bebecitos Me encantan Vamos a seguir avanzando ¡Gracias! ¡Gracias!